Sorprendernos no nos sorprende, pero sí nos produce una sensación de desasosiego y nos impulsa a decir que hay que, más que nunca, levantar la bandera de la vigencia plena de los derechos humanos, la vigencia plena de las libertades públicas y que tenemos que defender el Estado de Derecho, aunque nos parezca que esto, más que derecho estorcido. O sea, acá hay evidentemente un cumplimiento formal de normas institucionales acerca de cómo se accede al poder, pero no hay ninguna práctica democrática en la forma en que se ejerce el poder político y sobre todo social. A ver, robarle más de 100.000 millones de pesos de los bolsillos a los jubilados, robarle después al conjunto de los trabajadores con la reforma laboral, que va a costar mucho más que eso, además en las condiciones de salubridad, en las condiciones de trabajo, en la posibilidad de concretar acuerdos por gremio o acuerdos paritarios. Y después, finalmente, en la reforma fiscal y tributaria, robarle a todo el pueblo argentino para pagar una deuda que es inimaginable en el tiempo y en el volumen adquirida en menos de dos años, realmente nos hace pensar. Creo que la medida en que deberían considerarse las cosas hoy es en qué proporción del Producto Bruto Interno del país participa el sector asalariado. Los trabajadores, cuánto reciben del total de bienes y servicios que el país produce. Si no medimos eso, no sabemos realmente quién se está quedando con la parte más gruesa de la torta. Hemos convocado las distintas organizaciones por un tema que, obviamente, es de una profunda alerta y una situación ante el Estado de Derecho, que me parece que estamos en una situación de gran alerta por lo que ha sucedido, por lo que viene sucediendo con el accionar de la fuerza represiva del Estado en un contexto de disputa de los recursos muy fuerte en todo lo que es el sur. Por lo tanto, esta situación creo que es límite y nos convoca para, como se ve acá, con la diversidad de organizaciones, identidades que hay en Río Cuarto para tomar acciones concretas y posicionar. Ya supera lo esperable, digamos, un accionar totalmente fuera de las normas de lo que tiene que ser garantizar el orden como es el deber de las fuerzas del Estado. Y, bueno, uno cómo puede reaccionar con bronca y con el temor y la bronca, la preocupación sobre la situación del Estado de Derecho y qué va a pasar de aquí en adelante. Por eso nos convocamos hoy. A nuestra organización política, que conjuntamente es la Franja Morada, la Juventud Radical y el Partido Radical que integra la Alianza de Cambiemos, el sector juvenil tiene la autocrítica necesaria para responder a los llamados de las organizaciones sociales y los derechos humanos para estar acá dando los debates necesarios. Para nada vamos a ser condensientes con lo que pasa o con lo que hace nuestro partido en el plano de Mazores. Las organizaciones juveniles tienen que ser transgresoras a su tiempo y a su época y en este sentido es necesario articular las luchas que se dan en la universidad y en las calles en conjunto con las organizaciones sociales.